Familia, familia, ¿cómo están? Bueno, pues hoy estamos haciendo una locura para ustedes, vean, síganme. Bueno, estamos en cuarentena, así que, pues alentados y conscientes del quédate en casa, estamos grabando música para ustedes, pero... Hola. Pero, hola, estamos haciendo solamente nosotros dos, entonces, hoy me tocó ser todo. Un ingeniero de luces, de cámaras. ¿Gitarrista? ¿Gitarrista? Bueno, sí, ¿no? Porque también está nuestro equipo, cada quien en su casa. Ahí está otra cámara por aquí. Y, bueno, pues esperemos que nos salga esto que queremos hacer. Esperemos que nos salga, a ver. Ahí estamos. Nuestros amigos ya están listísimos para conectarse, para conectarnos. Vean. Tenemos dos internets, esperamos que no nos falle en este momento. Ahí está el champolín. ¿Cómo están? ¿Listo, bro? Ya, aquí listo. A ver, voy a conectar a Alex acá. Ya, ¿todo acabando? ¿Cómo están? Ya, listos. ¿Todo listo? ¿Listo, mi rulito? Eso. Eso, eso creemos. A ver, voy a conectar a Alex, Jean Paulingway. Sí, márcale Alex. Perfecto. Y, bueno, pues esto es tratando de aprovechar un poco la tecnología que tenemos hoy y respetando el cada quien en su casa. Ahí está Alex, está en Guadalajara. Ahí está, ¿dónde está? Gordos, ¿cómo están, bro? ¿Ya? Oye, ¿sí ensayaron la canción o no? Obvio. Pues esperemos que sí, porque ya, ya vamos, este, a ver. No te les hagas, ¿no? Voy, voy, voy. Deja de ponerlo sin ears. Bueno, pues todo esto, como les decimos, es algo que nos paraba a ustedes. En estos días, pues sí, de creatividad, ha surgido este tema que esperemos que les guste. Me da con mucho cariño aquí con nuestra banda, Jean Paul, Alex, toda la banda. Fede y Rafa. Fede y Rafa. Fede y Rafa. Fede y Rafa en su casa. Ok. Con todas las normas, ¿eh? ¿Qué tal? Ok, ok. Sin salir de cachetra. Estamos a punto de empezar. Yo les aviso. Vámonos, Riggis. Espérese, espérese, uno más. ¿Tú nos vas a contar, José Luis? Yo les cuento. Voy. Vas a meter ahí la pista para tenerla. Yo les cuento dos. Listos. ¿Listos? ¿Listos? Lo que pasa es que dicen las noticias que el mundo puede acabarse Me preocupé, quise saber si estás bien y cómo está tu corazón Y ya que estamos hablando, por favor dime algo Te pasa que a veces me extrañas, no te quedes callada, dímelo Porque si fuera verdad que muy pronto este mundo se va a acabar Yo haría lo que fuera por buscarte hasta encontrarte Eres la persona que más he amado Y los últimos días los viviría a tu lado Si fuera verdad que muy pronto este mundo se va a acabar Yo no me pienso morir sin volverte a besar Yo no me pienso morir sin volverte a besar Y es que me puse a pensar que haría si eso pasara Si nos dijeran que a este mundo le queda una semana Por eso fue que te llamé para ver si me contestabas Porque siempre pienso en ti si alguien pregunta ¿Quién es la persona que tú amas? Y es que si fuera verdad que muy pronto este mundo se va a acabar Yo haría lo que fuera por buscarte hasta encontrarte Eres la persona que más he amado Y mis últimos días los viviría a tu lado Si fuera verdad que muy pronto este mundo se va a acabar Si fuera verdad que muy pronto este mundo se va a acabar Yo no me pienso morir sin volverte a besar Ya sé que el mundo no se va a acabar Pero fue un gran pretexto para decirte que aún te pienso Que aún te espero y que aún te amo Yo, 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 aún te amo Sí One take, ¿eh? One take Venga Como salió Es un momento en el que todos tenemos que estar unidos Y que tenemos que pensar positivo Por eso la canción se llama El mundo no se va a acabar Y obviamente sí Es un gran pretexto para decirle a esa persona Que extrañas, que piensas Que aún la quieres O que aún la amas Decírselo Río Roma El mundo no se va a acabar Y no se va a acabar Bendiciones